Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Amigos, amigas, un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa y seguro que si has llegado hasta aquí es porque hay algún mensaje que tengas que escuchar, porque las cosas no ocurren por casualidad. Empezamos con trabajo y economía. Ahora, estás haciendo muchos esfuerzos o tienes que empezar a hacer un esfuerzo por salir adelante y empezar a conseguir las cosas que quieres conseguir. El esfuerzo también viene de eso que quieres hacer, de poner en marcha algún emprendimiento por tu cuenta o trabajar por tu cuenta. Y va a ser un esfuerzo importantísimo. Tienes que salir un poquito de esa tristeza, de esa depresión que tienes porque no te conduce a nada, sino a la autodestrucción. Van a venir buenas noticias, noticias que no esperas con respecto a algún tema de trabajo o alguna documentación que estás esperando. No tengas tantas dudas, no tengas tantas dudas, que eso llega, eso llega. Te tienes que quitar un poco de lado a personas que hay un poquito hipócritas a tu lado. Pueden ser compañeros de trabajo o familiares, eh. O familiares. Vas a estar con, pues como te diría yo, con un triunfo, tienes el poder, eh. Tú ya tienes el poder para triunfar, tienes ese poder, porque tienes habilidades, tienes talentos, tienes la magia para hacer cosas y para crear. Mira lo que te digo la palabra, para crear. Para crear cosas nuevas, para crear cosas nuevas en tu vida, porque tienes muchas ganas de cambiar el entorno, pero tienes que ponerle voluntad. Puede que te falte un poquito de voluntad. Vas a salir de esa racha de trabajitos que no te llevaban a ninguna parte, de trabajos mediocres, de trabajos mal pagados. Porque viene iniciar un periodo nuevo de abundancia también y además empiezan a llegar cositas con rapidez. Viaje. Aquí hay un largo viaje, un viaje larguísimo que vas a organizar o tienes que hacer o vas a ver a familiares o es algún tipo de viaje por tema laboral. Y ten cuidado, ten cuidado con tu equilibrio, ten un poquito de cuidado que nadie, que nadie, digamos, rompa tu equilibrio. Tienes alguna tendencia a meterte en líos. Así que mucho cuidado con eso. Pasa de largo de problemas y de enfrentarte a situaciones que no te van a aportar nada. Porque si nos metemos en problemas o en líos y eso nos va a aportar algo, pero si no nos van a aportar nada, ¿para qué? Bueno, vamos a continuar tema sentimental. Al final del vídeo, en las pantallas finales, tenéis un vídeo muy bueno que es de meditación. Hacerlo. No me preguntéis luego en los comentarios que no veis el enlace, no hay ningún enlace. Es esperar a que termine este vídeo y en la pantalla final del vídeo te sale y pinchas ahí, en ese vídeo que te sale de la meditación. Todos los días está puesto ese vídeo y ese vídeo es fenomenal para conseguir el amor y la abundancia y para entrar en paz y en tranquilidad. Porque para mí es lo más importante. Es la paz interior la que nos hace conseguir todas las cosas. Bueno. Personas que estáis en un momento de relación de pareja y queréis saber si la pareja va a tener futuro, si vuestra pareja van a estar las cosas bien. Aquí nos dicen que dentro de la pareja hay mucho orgullo. Por alguno de los dos, puede ser por ti o por la otra persona. Hay que poner un poquito de voluntad para que esta relación no se vaya al traste. Al traste quiere decir que no se acabe, que no se muera esta relación. Hay estancamiento. Hay un estancamiento en esta relación. Así que hay que ponerse un poquito más como las pilas. Aquí nos dicen que hay una persona que tiene como mucha autoridad, que le gusta mandar, que es un poco celosa la persona. Que también es como que le gusta tenerlo todo bajo control, le gusta controlarlo todo. Y eso a veces cansa, desgasta, necesitas entrar en un periodo de paz, de tranquilidad. Tómate un tiempo para meditar. Tómate un tiempo para analizar la situación, para entrar en claridad. Tómate ese tiempo para ti, para luego poder actuar con sabiduría y con tu intuición. Porque hay una situación incómoda. Puede que se produzca dentro de la relación algún tipo de indiscreción o algún tipo... De burla, de escándalo, no sé. Algo va a pasar que vais a estar incómodos. Uno de los dos siente que está en un compromiso que le atan. No quiere sentir esas ataduras. Esa es la conclusión. Esta es la conclusión. Uno de los dos se siente como que está en una relación con ataduras. Las relaciones tienen que haber mucha libertad. Si no hay libertad, me parece que ya la cosa empieza a dar problemas. Bueno, vamos a ver ahora para las personas que no tenéis una relación, que estáis solos, ¿vale? No voy a estar diciendo para los divorciados, para los viudos, para los solteros. No, personas que estáis solas, ¿vale? Lo primero que nos sale es una unión sentimental. O sea, esto viene rápido. La llegada de una persona viene rápido. Es una persona con autoridad. Una persona rígida en sus ideas. Y un poco mandona también. A ver, te llegan posibles ayudas. Puede que recibas, pues, una ayuda de una persona, de un familiar, ¿eh? Que en estos momentos está cerca de ti, está a tu lado. Viene un cambio radical en tu vida. Viene... 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 Viene empezar a vivir de otra manera. Puede que te echen una mano para cambiar tu forma de pensar. O, desde luego, tu vida va a cambiar. Tus hábitos, tus costumbres, todo va a cambiar porque esta persona que llega también a tu vida va a propiciar esos cambios en tu día a día. Te cambia, te cambia de la noche a la mañana, te cambia. Te va a cambiar bastante. Vienen momentos de alegría, de celebración, de fiesta. Vas a estar en un ambiente mucho más agradable y muchísimo mejor del que has estado en estos momentos. Vas a hacer muchos planes desde muy rápido, desde muy pronto, con esta persona que llega a tu vida. Llega a quedarse, llega a quedarse. No es alguien pasajero. ¿De acuerdo? Bueno, pues, esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Muchas gracias por vuestros comentarios. No te olvides suscribirte, que con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.